Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, por favor. Mire, en primer lugar es para felicitaros porque hacéis un programa genial. Muchas gracias. Y hablando, claro, estamos hablando de un tema que es un poquito deshabroso y tal, ¿no? De la mala situación que corremos hoy en día de los pequeños empresarios y tal. Bien, pues yo quiero decirle que en Fene, San Valentín, frente al Polideportivo, hay un sitio donde la gente entra un poquito así, baja de moral, y sale alegre. Y se llama el bar, Café Bar Beira Mar. Somos especialistas en tapas variadas y pinchos fabulosos y con cada consumidor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Esto es publicidad subliminal o es que nos quería contar algún mensaje de optimismo? Bueno, pues yo creo que era un mensaje de optimismo. Porque lo que no dejo es que se vendiesen. A lo mejor es que se les conté yo porque no pagas. Un mensaje de optimismo. De todas formas, ya sabéis dónde tenéis que llevarle la factura de la publicidad. No, hay que ponerlo y encantado, aquí encantado. Recibimos todo tipo de publicidad. Estamos encantados de esto. Yo creo que la gente está totalmente sensibilizada con el problema. Yo creo que el problema, si las encuestas, porque todas las encuestas no se pueden equivocar, si las encuestas son ciertas y si el gobierno cambia para que nada siga igual, sino que todo mejore, yo creo que España tiene una posibilidad. Es cierto que en cuatro días, esta prima de riesgo de 265, y volvemos con la prima, lo que sí está claro es que puede seguir creciendo. Pero también habrá que tratar, y en esto a lo mejor lo podrían conseguir, copiar un poco, no sé si estoy diciendo una barbaridad constitucionalmente hablando, pero sí podrían a lo mejor tratar de facilitar el cambio de poderes un poco como hicieron los italianos, no sé si por urgencia nacional o porque los mercados lo manden, y que democráticamente el equipo que salga gobernante, esperemos en este caso que sea Mariano Rajoy con su gente, que además también ha hecho mención, que no solo iban a gobernar gente del partido, sino que iba a coger gente independiente. Yo no sé si cuando dice gente independiente se está refiriendo a tecnócratas, pero bienvenido sea quien venga a solucionar el problema, porque lo que sí hemos estado perdiendo como mínimo han sido tres años de este partido socialista que no ha sido capaz. Yo no niego que haya tenido voluntad de hacerlo bien, pero que le ha salido fatal, esto lo ha constatado el 90% de la gente que lo piense, aún votándole al partido socialista, porque los 5 millones y medio que estarán ya en este momento... Son 5 millones de razones. 5 millones y pico son 5 millones de razones. 5 millones de razones como para pensárselo. Y digo una cosa, Cristóbal, vosotros por ejemplo la cuestión de la tramitación, o sea los trámites siguen siendo tan engorrosos, aquella ventanilla única, ¿te acuerdas que José que decía Fraga, la famosa ventanilla única que nunca se ha llevado a efecto? La ventanilla única legalmente es obligatoria, es decir, a día de hoy uno debería telemáticamente poder acceder a todas las administraciones públicas a través de un mismo portal, pero en la práctica no existe. Es cierto que ha habido un esfuerzo por parte de las administraciones públicas para adaptarse a estos tipos de modernizaciones de lo que es la gestión administrativa, pero ese esfuerzo ha sido tan liviano, tan prolongado en el tiempo, que es una realidad que no es así. Entonces, desde el punto de vista de lo que es montar un negocio en España, es cierto que ha habido intentos para agilizar esa tramitación administrativa, la sociedad limitada nueva empresa, los puntos PAI, etcétera, pero aún con todas las últimas reformas que ha habido últimamente, España sigue siendo como 15 veces más largo el proceso de crear una nueva sociedad de lo que es, por ejemplo, en Estados Unidos. Estamos hablando de que en Estados Unidos, prácticamente en 24 horas, uno constituye una sociedad, mientras que aquí estamos hablando de unos plazos al final, hasta que uno termina, por lo menos de 20 días. Entonces, claro, estamos hablando de una serie de trámites burocráticos y ya sin entrar a hablar, por ejemplo, de las licencias. Es que si le das paso a eso, yo te diré que el Ayuntamiento de Ferrol, el Ayuntamiento de Ferrol, y no puedo hablar de estos últimos ciento y pico de días que gobierna un nuevo partido como es el Partido Popular, el Ayuntamiento de Ferrol tardaba más de un año en conceder una licencia, y esto es palmario, porque venía gente de fuera, venían personas de fuera de Ferrol y se quedaban anonadadas cuando se les decía por parte de los técnicos municipales, en muchos casos, y a veces por parte de los funcionarios, que los trámites que le iban a llevar un año, un año darle una licencia. Claro, si tú le dices esto a una persona que viene a invertir, y esto me ha pasado a mí, yo le estoy contando algo que me hayan contado en la calle, un señor quería comprar un bajo en el centro de Ferrol, el anterior alcalde, que no voy a nombrar, el anterior alcalde tenía una obsesión con que se abriesen los bajos del centro de Ferrol, que están muchos cerrados, desgraciadamente, entonces decía que había dos o tres propietarios que eran dueños de todos esos bajos, y él daba unos nombres, sabrá por qué los daba. En todo caso, yo lo que te puedo decir es que un señor que vino a comprar uno de esos bajos fue al Ayuntamiento para montar un café bar. También hay que decir que España, que decíamos antes que tenían muchas historias, también es el país que más locales de hostelería tiene por habitante. Pero bueno, eso no es lo malo si la gente va sacando su sustento y se quedan puestos de trabajo. Lo que te decía es que esta persona va al Ayuntamiento con la idea de comprar un local y hacer su negocio. Le dijeron que como mínimo contara con un año. Pero ¿cómo se le puede decir a una persona que van a tardar un año en darle una licencia? ¿Pero por qué? Un acto arreglado, porque una licencia como vosotros sabéis es un acto arreglado. ¿Pues por qué? Bueno, pues yo, mira, como tengo bastante necesidad de recurrir al Ayuntamiento y el Ayuntamiento está lleno de funcionarios, yo no me voy a meter con los funcionarios. Pero ellos sabrán por qué. ¿Por qué tardan tanto? Pero en todo caso, que tiene que arreglar esto, yo creo que serán los políticos. Oye, naturalmente. Si pueden. Pero que esto es un hecho contrastado y que se puede demostrar fácilmente, es así. Oye, es que siempre se ha dicho, y tú lo sabes muy bien, siempre se ha dicho que cuando Narón solucionaba el tema en 15-20 días, Ferrol en un año. Yo, como fui concejal del Ayuntamiento de Narón, no quiero hacer proselitismo de Narón, y además viví en Narón muchos años, que para mí vivir en Narón es como vivir en Ferrol y estar en Ferrol es como estar en Narón. Yo lo que te puedo decir es que si comparamos el Ayuntamiento de Narón con el Ayuntamiento de Ferrol, y supongo que Narón tendrá cosas malas, y también tiene muchas buenas. Narón ha tenido un alcalde, y como ya no lo es, y yo soy amigo del alcalde que está actualmente, que también fue su concejal de urbanismo y compañera mía, pero te puedo decir que ha tenido un alcalde, que yo no sé en la Cámara si lo está haciendo bien, hay quien dice que sí y hay quien dice que no. Yo lo que sí sé es que un alcalde, con la mentalidad de ese alcalde, en donde se ponía a la disposición de todo aquel que fuese a invertir, y que hizo el mayor polígono industrial de Narón, de Narón, perdón, de Galicia, en el Ayuntamiento de Narón, y que todos los ibis los está cobrando el Ayuntamiento de Narón, y que Ferrol a día de hoy no tiene suelo industrial ninguno, salvo el que se hizo ahí arriba, en esa parte que quieren ahora completarla, que se llama San Pedro de Leixia, y que el anterior gobierno municipal en cuatro años no fue capaz ni de que pusiesen una pala excavadora o una estaca, como se dice en términos de replanteo de obra, pero tú ya sabes lo que dijo un alcalde de aquí de Ferrol, que tampoco vamos a nombrar, cuando se le dijo lo del polígono industrial, dijo, pero ¿para qué lo queremos en Ferrol si ya lo tenemos en Narón? Yo puedo nombrar al concejal de urbanismo que me lo dejo, no tengo inconveniente ninguno en decirlo, me lo dijo Manzenalmor, Manzenalmor se lo requerí yo siendo alcalde, un buen amigo mío, Juan Blanco Ronco, yo le dije que necesitaba Ferrol suelo industrial, y a mí Manzenalmor, y se lo recordé no hace mucho, ex concejal del ayuntamiento de Ferrol, me dijo que ¿para qué quería Ferrol suelo industrial si ya lo tenía Narón? Entonces yo no sé, como él era de urbanismo, pero que tenía una sólida formación, porque Manu no es ningún tonto, si como era concejal de urbanismo le importaba poco que Hacienda recaudase, pero es que el problema es que cuando haces industrias fuera de tus límites del ayuntamiento, que otra cosa sería, otro día podemos hacer un programa con las segregaciones, si hay que hacer segregaciones de municipios o no, que esto sí quedaría para semanas. Había que unirnos, unirnos sin duda. A ver, desde luego Ferrol y Narón están condenados a entenderse y a unirse. Porque eso sí que sería fundamental, sin duda. Mira, en España tenemos 8.100 y pico ayuntamientos, se tendrían que quedar como mínimo en 3.000 y pico. En Galicia tenemos más ayuntamientos que en Portugal, esto es una barbaridad, y están empezando a dar sus pensiones de pago a los ayuntamientos, no pueden ni pagar algo. Yo, yo lo quiero.